Según la ley, el nombre está no solamente es su derecho, sino es su obligación cumplir con lo que conforme el deber al embarazo de la mujer, es decir, a su hijo. No, eso se corresponde por ley desde la primera instancia en el juzgado de paz letrado. Y eso es actualmente, a ello le corresponde no solamente derecho, sino obligación. Y ahora en la actualidad, es por eso que ya existe lo que es que cuando no cumplen con su obligación de dar la pensión alimenticia, es lo que se da la omisión a la asistencia familiar, que es lo que se da duda para que ellos vayan a la pena. Actualmente, por eso a la mujer en la actualidad se le ha aumentado sus derechos para que puedan ellos exigir que se les esté. Bueno, por eso cuando se sacan de la responsabilidad de no mantener a su hijo, de no pasarle una pensión alimenticia, es justamente cuando se va a la fiscalía penal y se le acusa a la persona, al hombre, por omisión a la asistencia familiar, porque no asiste a su obligación. Se hace una liquidación y esa liquidación es la que ellos están obligados a pagar. Si no realizan dicha liquidación, se les hace una omisión a la asistencia familiar, se les manda a caminar y ellos ya figuran con RQ, los cuales al momento de que se los escoge, se los privatiza y ellos están a la obligación de dar el dinero. Si no, ingresan a la cárcel.